César me está hablando de que hay canciones que me suben, hay canciones que me bajan me habla de canciones que tienen tiempo ¿Qué cosas pueden deslumbrar rápidamente? Que hay un... Repertorio Un programa Y un repertorio que seguir El programa de la fogata o el programa de canciones funciona Porque tú tienes que canciones vas a cantar Ya no tienes que estar pensando, estás apuntado con tiempo Con paso menos calculas Y tienes una batería de 2, 3, 4, 10 canciones Que puedes usar en caso de emergencia Como una cuña para sacar o poner Subir o bajar el ánimo Cancelar O ampliar la fogata Porque realmente, sí, claro, oye ¿La fogata? No, este No prende ¿Qué hacemos? Una canción Y te agarra frío ¿Qué hacemos? Sacas tu programa Y empiezas con 2 canciones de emergencia Y va subiendo algo ¿Qué hacemos? Claro, he. ¿Qué hacemos? ¿Enterrío ¿Qué hacemos? ợ Perdón Talles